¿Qué pasa con los opositores pacíficos? Sin dudas, quienes con amor sirven a la noble causa de la democratización de nuestra sufrida patria y mueren dando lo mejor de sí por los derechos y el bienestar de nuestro pueblo, viven y vivirán siempre en las mentes y en los corazones de cubanos agradecidos y de personas de bien en diversas latitudes. Hoy se cumple el primer aniversario de la muerte de Osvaldo Payá y Harold Cepero. La familia, opositores y amigos consideran que fueron asesinados. Un guanteanamero, Eglis Rivera, por afirmar que a Osvaldo Payá le aplicaron una operación del régimen que él dice se nombra Lucero y que tiene como fin eliminar a destacados opositores, fue a parar a un hospital psiquiátrico por órdenes de la policía política. Además de las declaraciones de Ángel Carromero luego que estuvo fuera del alcance de las guerras del régimen castrista sobre un auto que los estuvo embistiendo hasta sacarlos de la carretera. Ahora, en la ciudad de Bayamo y pueblos vecinos, quien indague sobre el tema puede escuchar frases como las siguientes Los mataron, es verdad, un carro los estuvo chocando. Por estos días, decenas de activistas de Lompaco en la región oriental y principalmente en la provincia de Santiago de Cuba vienen recordando a Payá y a Cepero de diversas maneras. Se han pegado en lugares públicos cientos de fotografías de ambos. También se ha distribuido a la población un artículo donde se habla de su patriotismo y de las reacciones internacionales al conocerse la triste noticia de que habían muerto cerca de Bayamo. Con grafitis también se le ha estado recordando por estos días. Desde el pasado viernes, la policía política comenzó a detener y registrar en las calles o en sus viviendas a miembros de Lompaco con la intención de frustrar las acciones en memoria de Payá y Cepero. Con todo y la fuerte vigilancia, tres activistas santiagueros en representación del Partido Republicano de Cuba, PRC, de Cuba Independiente y Democrática, CIT, y de la Unión Patriótica de Cuba, Lompaco, llegaron hasta el lugar del trágico suceso y depositaron una ofrenda floral en nombre de las antes mencionadas organizaciones y de otras, como es el caso de plantados hasta la libertad y la democracia. Sin dudas, Osvaldo Payá y Harold Cepero viven y vivirán siempre. Quien lo dude, que le pregunte a quienes inspirados en ejemplos como el de ellos se enfrentan día a día a los bárbaros órganos represivos de la tiranía. ¡Gracias! 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 Gracias.